Los españoles de bien que estaban en el país, eran minoritarios, pero es verdad que la respuesta masiva tuvo lugar a consecuencia de un asesinato tan simbólico, como bien dices, tan icólico como el de Miguel Ángel. Pero no podemos olvidar que toda la actuación de ETA fue tremendamente cruel. O sea, es que acabamos de terminar de tener a un tío 590 y tantos días en un zulo, que si no llega a estar la policía probablemente hubiera muerto el señor Ortega Lara. Ahora, habían asesinado a decenas de personas a lo largo de toda su itineraria hasta la llegada de Miguel Ángel Blanco. Y hoy lo que tenemos que recordar, con respeto, es que encima el pobre fue absolutamente trágico porque no murió en el acto. Miguel Ángel Blanco llegó vivo al hospital. Con dos tiros en la cabeza, llegó vivo, le hicieron maniobras de reanimación en la ambulancia que le trasladó, ingresó vivo en el hospital y falleció. O sea, que eso es todavía más trágico. Pero el resultado es que los sujetos que representaban, digamos, un poco a los setarras, a los terroristas, hoy están representados con partidos políticos que tienen acuerdos con representantes de otras partes de España. Es decir, Esquerra Republicana y Bildu se han presentado a las elecciones europeas, si no me equivoco. Ellos tienen unos acuerdos políticos que van más allá, digamos, un poco de los puramente electorales. Y luego lo tremendo es que por parte de un representante de partido, por parte del presidente de gobierno, que han sufrido en sus propias carnes asesinatos tan crueles como el del ministro... Ernest Lluch. Ernest Lluch, en el aparcamiento de su casa cuando lo asesinaron. Ernest Lluch, un socialista que era partidario de la línea blanda con ETA. Gracias.